El ministro griego de Marina Marcante, Miltiadis Barbiciotis, confirmó que se recuperaron cuatro cuerpos durante las operaciones de rescate del ferry Norman Atlantic, siniestrado entre Grecia e Italia, elevando la cifra de víctimas fatales a cinco personas. Según los últimos datos de la Marina Militar Italiana, han sido rescatadas 363 personas de las 478 que viajaban en la embarcación y 115 siguen en el buque. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, confirmó dicha información y aprovechó la ocasión para elogiar el trabajo impresionante de quienes están participando en las labores de rescate de los pasajeros y la tripulación del buque, y dijo, esos trabajos terminarán previsiblemente en unas horas.